¿Qué es el abuso sexual? ¿Qué tal? Sí, evidentemente hemos sido convocados al hospital distrital de San Etanislado debido a que esta menor llegó sin signo de vida y presentaba rastros de lesiones en la parte íntima. Al llegar ahí nosotros pudimos constatar que la víctima ha sido abusada sexualmente de forma antigua y también reciente. De forma antigua pudimos detectar a nivel del ano y reciente pudimos detectar a nivel de la vagina. También parte del ano presentaba lesiones recientes. Esta víctima viene de la compañía La Paloma, tiene cuatro añitos de edad y es de la comunidad indígena de Yataytú del Norte. Murió a consecuencia de una infección generalizada, una sexi, septicemia, producto de una gastroenteritis aguda que presentó la víctima fatal días antes de este cuadro. Los familiares lastimosamente no llegaron a ningún centro asistencial, estuvieron asistiendo a otros lugares como Medicañaná y demás cosas. Y ya de último le trajeron al hospital y ya llegó sin signo de vida con indicios de septicemia. Y además fortuitamente se pudo diagnosticar, gracias a los profesionales que estaban de guardia en el hospital distrital, el caso de abuso sexual. Doctora, es importante también destacar el trabajo de los profesionales porque en el momento de la infección ellos detectaron que había sido abusada. Así mismo, yo aplaudo a mis compañeros de guardia del hospital distrital, gracias a Dios hemos trabajado de forma conjunta, en equipo siempre. Ante la duda ellos siempre nos llaman, nosotros nos convocamos, acudimos al lugar para poder diagnosticar estos casos. Porque hemos dicho de que con la doctora de guardia, cuántas veces probablemente niños que han pasado desapercibidos estos casos, que también es muy importante. Imagínate una niña de cuatro años de edad. O sea que el abuso había sido sistemáticamente, o sea que no es la primera.